El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Gracias. Lectura del Santo Evangelio. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús, que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman todos estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados, pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía, Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. ¿Cómo va el día? ¿Están felices de que mañana es lunes? ¿Y que hay que ir a trabajar? ¡Excelente! Yo mañana tengo día libre. Entonces, oraré por ustedes para que en el trabajo les vaya muy alegre. ¿Cierto? Después no diga que el Padre no reza por usted. Bueno, hoy estamos frente a una lectura que para mí es bien especial. Porque, pónganse a pensar esto. La mayoría de ustedes no logra venir a misa diario. Mandamiento le dice a usted santificar fiesta del Señor, la fiesta del domingo. Así que usted viene el domingo a la última misa, la de seis y media. No vaya a ser que se quede sin misa, pero viene. Eso es lo bueno. Ahora, entonces, pónganse a pensar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿qué sucede? Estás en trabajo. Hay que madrugar. Y los niños y el trancón y la cosa. Entonces, ¿qué sucede? El domingo se te tiene que volver algo fundamental porque el evangelio que usted escucha acá y lo que el sacerdote logre transmitirte es, digámoslo así, como una recarga que te tiene que durar un buen tiempito. Te tiene que acompañar la semana. Yo a veces me quedo pensando, ¿qué tal que uno de sacerdote pusiera la penitencia? ¿Qué? Terminada la misa, cerramos las puertas y no sale de la iglesia el que no me diga de qué hable. ¿Se quedarían a dormir acá o lograrían salir? Eso es un punto bien especial, no crea. Yo lo aprendí a las buenas con el padre Fernando, que es su párroco. Yo pertenezco a la comunidad de él y él sí nos hacía eso en la iglesia cuando estábamos de seminaristas, ¿no? Yo me escondía detrás de las columnas para que no me preguntara nada durante la misa, ¿no? Bueno, ahí tiene usted. Entonces, toda esta pequeña introducción para que el evangelio que vamos a desmenuzar le marque a usted un poquitín su vida espiritual y su seguimiento del Señor. Hoy estamos iniciando con un evangelio que hace referencia al poder de Dios de multiplicar unos panes. Pero en este milagro no vamos a hablar de multiplicación. Aquí lo que vamos a hablar es de actitud, actitud para lograr que Dios entre. Entonces, póngale atención a esto. Lo primero fundamental de ese evangelio, y es nuestra gran ventaja, ¿sabe cuál es? Que Dios está pendiente. ¿Qué sucede en ese evangelio? Jesús se sube a la montaña, está buenísimo en su oración, cuando sale y ve todo el gentío. ¿Y qué dice el Señor que es Dios? Dios llama a Felipe, Felipe, están con hambre, ¿cómo les vamos a dar de comer? Es la primera actitud. Dios está pendiente de la necesidad de esta gente que lo está siguiendo. Están con hambre. Ahora vea lo siguiente. Dios, que Él sabe lo que va a hacer, porque el evangelio lo dice así. Sí, puso a Felipe a prueba, porque Él ya sabía bien lo que iba a hacer. ¿Dónde está entonces esto? ¿Por qué lo pone a prueba? Yo diría que en la vida tenemos dos cosas que nos marcan. Lo que es posible y lo que es imposible. Y la vida está llena de cosas así. Para usted es posible manejar bien el automóvil. Para usted es posible bajarle un poco a la comedera. Para usted es posible ser generoso con alguna cosita. Te toma decisión y va y es generoso. Para usted, en cambio, es imposible, ¿qué? Hacer que alguien lo ame a usted. Ah, es que yo quiero que me ame esa persona. Y ya hizo así y ya lo amaron. No, eso es imposible para usted. Para usted es imposible, dirá entonces la Escritura, ponerle un palmo más de estatura a su cuerpito. Yo ya lo intenté y no funciona. ¿No? Es imposible que saque más pelito. Pues si no tenemos, ¿qué le vamos a hacer? Rece todo lo que quiera y se quedó sin pelo. Igual. Eso es la vida. Tenemos unos imposibles. Y esos dos elementos están en ese Evangelio. Y son parte de la vida cotidiana. Dios permite el posible, pero también permite el imposible. Y cada uno tiene su ventaja. El posible, ¿qué pide? Que usted haga algo. Porque Dios no lo quiere a usted un vago. Que todo le llegue y que todo se lo hagan. Que esos son los problemas del comunismo, entre otras cosas. Por eso es que no despega. Porque a Dios no le gustan los araganes y el vago que espera que le den todo. Entonces vea usted. Dios espera que hagas. ¿Qué vas a hacer? Es una decisión personal. A vencer la pereza y decir, yo puedo. ¿Qué puedo hacer yo? Tal vez pueda aumentar mi oración. Que esto aumente mi deseo y mi sed de Dios. Puedo hacerlo. Y así cada uno descubriendo lo que puede en la vida. Dios espera el posible. Del imposible, ¿qué espera el Señor entonces? Espera. Confianza. Para usted es imposible. Pero para Dios, nada es imposible. Y están los evangelios con Pedro. Señor, entonces, ¿quién se va a salvar? Si es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que el pobre rico se salve. Para usted es imposible. Para Dios, no hay nada imposible. Los imposibles están a la providencia y a la bondad de Dios. ¿Qué sucede ahora en ese evangelio? Vámonos al posible y al imposible. Pregunta el Señor a Felipe. Felipe, ¿qué hacemos? Felipe, ¿qué es el posible para usted? ¿Qué va a hacer don Felipe? Pobre Felipe. ¿Qué preguntas tan bravas, no? Cinco mil personas. No hay un publics al lado. No hay plata. Andaban pelados y con Judas que se robaba la plata. Peor. Y le pregunta al Señor esas cosas, ¿por qué? Para ponerlo a prueba, no para que falle. Y Felipe presenta una de las actitudes a las que le tenemos que tener cuidado un poco. Felipe en eso no falla. O sea, yo pienso que sucede, para ejemplo, de nosotros, dos mil años después. Y él sale con su lógica, con su explicación de mundo, ¿no? Arranca a decirle, Señor, pero si trabajamos doscientos días y nos dan doscientos denarios y compramos doscientos de pan y no le va a alcanzar ni para un poquitito. Y eso no se parece a usted. ¿Cómo voy a hacer? Si el banco se bajó y no me quieren y no me miran y no me ayudan y el jefe es horrible y no me hacen caso. Las explicaciones del mundo. Y usted se deja convencer por todas esas cosas. ¿Para qué? Para no comprometerse al milagro. Porque es más fácil y cómodo decir, no se pudo. Y ya. Y listo. Y la vida siguió. El Señor pide entonces que uno se mueva de esa incomodidad. Y aquí viene la cosa a ponerse bien interesante. ¿Qué dice el Señor que es la condición para entrar al reino de los cielos? A menos que ustedes se hagan como estos niños, no entrarán al reino de los cielos. ¿Se acuerda? Bueno. ¿Quién trajo el pan? Los cinco panes. ¿Quién trajo los dos peces? Muchacho. Muchacho. Un niño. Así lo llamo. Un muchacho es el que se trajo los pancitos. Vea usted la actitud. Entonces cinco mil que no le dan nada. Los cinco mil ahí esperando a ver con qué van a salir. Y el muchachito en cambio se queda mirando sus cinco pancitos, sus dos pecesitos y bueno. A lo mejor Jesús hace algo. Cierra la bolsita y Señor ahí tengo yo mi poquitín. Pregunto yo entonces, si usted fuera el niño, ¿qué es lo lógico para hacer? Quedarse callado. ¿Sí o no? Es más, esconder los panes para que no se los vean. Porque si le ven los panes, se los comen y se queda usted con hambre y también lee el resto de la gente porque no alcanza para nada. Acuérdense en colegio, ¿ah? Usted compraba un perro caliente y se iba a comérselo detrás de los salones. Pa' que no le pidan. ¿Sí o no? ¿Usted no hizo eso? Yo lo hice. Y tengo amigos peores. Así que cogían y le pasaban la lengua al perro caliente de una vez para que no se lo probaran. Sí, Señor. Entonces ahí está la envidia. Ahí están las ganas de no colaborar. Pero el muchachito abre su espíritu. Señor verá cuál es su problema. Entonces mire eso a qué se parece. Eso se parece a entregarle al Señor la miseria. Tim, lo que parece que no sirve. Lo que parece que va a ser una broma. Y en Dios, ¿qué sucede? Póngale atención a esto. A mí me encantan las matemáticas de Dios. Porque son malísimas. Él no multiplica bien. Para él cinco por cuatro no es veinte. Para él cinco por cuatro es millones. Entonces le dan cinco panes y le da de comer cinco mil solo los hombres. Y usted se ha dado cuenta que siempre hay más mujeres que hombres en todo esto de Dios. ¿Sí o no? Entonces cinco mil eran los hombres. Pongas a pensar cuántos eran las mujeres. Eso era el doble por lo menos. La esposa y la suegra. Así. Rapidito. Mínimo. O sea que ahí habían por lo menos diez mil. Y a eso súmele que los niños no se dejan en la casa. O sea que el número podríamos estar exagerando de a quince mil para arriba. ¿Sí o no? Solo que mencionan al hombre. Porque esa es la cultura judía. El cabeza de hogar. El cabeza de la casa es el que se menciona y ya. Fallas que hay en esos tiempos pero esto ha ido mejorando. Las mujeres son buenísimas y hay también que mencionarlas. Entonces vea usted. El Señor frente a esos números pronuncia su bendición y como para él nada es imposible. ¿Qué hace? Multiplica. Y entrega. Y hace que lo que era imposible en ese momento se vuelva posible. Con varias cosas. La generosidad del muchacho. Las preguntas de los apóstoles. El ver y el imposible. Pero. ¿Qué decíamos al principio de la homilía? Esto es un evangelio de actitud. ¿Cómo estás dispuesto a que Dios trabaje en esto? Porque para Dios el problema no es el milagro. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Él se la pasa haciendo milagros todo el tiempo. Todo es un milagro para Dios y para nosotros. Entonces el problema no es la grandeza de lo que va a ser. Sino cuál es mi actitud para recibirle al Señor y para moverle el corazoncito. Yo a veces pienso esto. Si nosotros estamos tan llenos de sentimientos. Porque aquí todos somos unos sentimentales. Así usted se ponga su cariño de serio y que a mí nada me duele. No señor. A nosotros nos hicieron con un corazón que reclama. Y que tiene sed de Dios. Todo el tiempo así somos. Y usted llora escondido donde no lo vean. Y claro que llora y no se escapa ni el cura. Y me pongo yo a preguntar en estas cosas mis muchachos. Y si esos son nuestros sentimientos. Usted se ha puesto a pensar los sentimientos del que creó. Los sentimientos. Del que nos los entregó a nosotros para disfrutarlos. ¿Usted cree que Dios no se conmueve con su confianza? ¿Usted cree que Dios no despega el universo entero solo por un alma que lo busca? Pues claro. Claro que sí. Y si una sola mujer es capaz de hacer que Dios salga de su cielo y venga a nosotros. Que fue la Santísima Virgen María. Su deseo de que venga el Redentor. Nos trajo al Redentor. Porque eso sí no va a ser alguna maravilla. Claro que sí. Le cierro con un ejemplo y no hablamos más. A mí me gustan las hormigas corticas. ¿Cuánto ha hablado? Van como tres minutos, ¿no? Ah. Si las matemáticas son muy buenas. ¿Qué le pasa? Frente a ese evangelio yo tuve en Colombia un milagro similar a ese. Me fui con un amigo mío donde yo inicié mi experiencia de conversión. Empezaba a conocer al señor. Muchacho cantante. Se llama Felipe Gómez. Él a veces ha venido acá, creo, ¿cierto? Cantarles un rato de María. Y una vez al mes nos íbamos a un lugar que se llama el Foyer de Charité. Por ahí saliendo de Bogotá alguna vez habrá ido. Es una casa en una loma. ¿Y qué hacíamos? Desde esa casita repartíamos mercado una vez al mes. Entonces teníamos un mes para recoger todo lo que se pueda. Y al mes se entregan las cositas por unas ventanas. Y la gente llega. Bueno, esa vez que fuimos era un océano de personas. Eso daba susto. Empezamos a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde nadie había almorzado todavía. Ya los brazos no le funcionaban a uno de estar alzando bolsas así. Y entregando. Es sabroso. Hasta que llegó el momento en el que nos quedaron como 7, 8 bolsas. Y el océano de gente todavía sigue ahí al frente. Y claro, ¿usted qué va a hacer? A usted el corazón se le comprime porque tiene deseo de hacer algo. Y no va a hacer cerrar las ventanas. Y yo recuerdo esa multiplicación similar a la de este evangelio. Este muchacho, mi amigo Felipe, dice ¿Y por qué no le pedimos a Dios? Al fin y al cabo es problema de él. No de nosotros. ¿Cierto? Entonces nos reunimos ahí los que estábamos, unos 10 personillas andábamos, unas niñas y grupito. Y empezó él su oración. Señor, problema tuyo. Así, ¿no? ¿Por qué no mandas algo? Muchachos, yo lo cuento porque yo lo viví. No había terminado la oración. Y entra una tractomula. Con un container entero hasta arriba de comida. Así de sencillo. Y me quedaba yo pensando, los milagros todavía existen. Porque cuando eso pasó no había teléfono celular. Si usted está pensando que alguno llamó para que llegara el camión. Pues no había celular en ese tiempo. Yo soy viejo. ¿Sí ve? Y el milagro sucedió de frente. Entra ese camión que se le doblaban las ruedas de lo pesado que venía. Y me quedo yo, wow. Vea usted las matemáticas del Señor. Dispongámonos a disfrutarlas.